La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra ¿Dónde está el palico? Aquí, ya. Es que no lo veáis. Ahí su boca Yo he dicho que está Donde va para a raíz España nunca Fíjate, fíjate que a los guardas de los amigos los ponen sentados en un árbol para no moverse con un lápiz. Fíjate, fíjate que a los guardas de los guardas de los árboles se despliega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Nochebuena, el otro día salió en Canal Sur, y dijeron que había el mes de diciembre más de 300 zambombas. Así que así es zambomba, desde el mecánico hasta el de la luna, el del agua, todo en su casa, más de 300 zambombas. Así que, esto es una cosa así, miro de ahí está entornado. Y es verdad, lo hace que si una discoteca, que si va, que si va, que si en la calle mismo cualquier calle lo hace, que si las reyes, que hay más de 300 zambombas. O sea, que empezaron a fumar y había una de 300 zambombas. Pero, podría gustar la paz, pero no lo saben, que están quedando con 299 zambombas. Porque uno me la pague en la mano. ¡399 zambombas! ¡499 zambombas! Bueno, ahora primero le pedí a mi peluja que me haga este pedazo de villancillo que quita la peluja. A ver, gracias. Nos vamos a tratar de mover la peluja, pero la voy a mover. ¿Aquí no lo hay a fin, los tocalles? ¿Tampoco? Sí, no lo hay. Ni caballos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, a usted con tu tornacos, siempre en él se dice que los toros, los toreros, caballos, su feudal, de su cuerpo, GED, la entrada de los toros se llama la calle Saragossa. Lanzada autovente, cuando se abrirán las puertas, está con esa puerta grande de la plaza de Soraya de Vecas se llama la calle Saragossa. y un año de esto os puede acelerar el Pablo un curro noveno. Los toleros de arte, los toleros de la Unión, los toleros novenos, no va a ser, no va a ser el padre de ellos un paga de la muerte. Bueno, pues en este curro ahora está ahí. ¿Cómo vamos? Dice el fenómeno. Y ya vamos a ir a ver las cuentas con el mundo mirando para atrás, con el mundo perfeccionando, es muy fácil ir a mirando para atrás. Y le dice Paula a Cuba, tú agasas la cabella y te lo dices. Y está que tú agasas una de las orejas y se dice que está bueno a Paula y cuando lleva un rato rato le dice ¿Es que es más raro? ¿Por dónde está? No, no, pero está ahí encima de la noche. Y yo pido que iba a dormir que lo leo en el piso de la Plata y vamos por la calle de Taragón. Y ya está ahí a la plata para no darles todo eso. Para que ustedes vean como en el piso. Por eso digo que ahí no, los caballos de verdad, los caballos. Están bonitos, pero de caballos. Hay mucho, pero canales, canales, canales. Canales. Hombre, está familia, familia, pero familia tiene un valor. Es verdad que tiene un valor que igual no lo ha demostrado ahora mismo como para ellos. Pero antes como nuestro Paula está un poquito calzado. Pero valor tiene todo lo que quiera, todo lo que quiera. es amigo nuestro y además se lo quiere porque es un unidad muy cariñoso, pero a la hora de aquí mucha valentía. Pero en realidad está un poquito más lleno de traje y va a ir a ir nadando antes como si quiere. Con los caballos de arte. Aunque ahora hay un caballos que está valiendo mucho alto, el río puede lugar. y nos lo va a demostrar ahora mismo. Con él. Y bueno, se lo hace. No, se lo hace. Gracias a que se está limpiendo aquí porque la pared está de este tío momentito, 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 y ya vamos a volver. Y ya cuando yo voy a pegarlo, ¿eh? a serapes, entonces le dije que no a serapes. Con la chavala hecha el pongo abogido y a ver, nunca me he hecho el pongo de comida ni nada de eso. Y cuando vuelto a mi cama en fea, mi herrorea ya está mi padre molestito, ya está el pico de fea. Bueno, aquí hay un doctor de dios. A ver, estoy viendo más. O para todos los niños este pedazo de dios. es el pico que gasta y me gusta. Y es de verdad que gasta un montón de dios. A la puera de ajena lo que yo digo. Gasta pero te gasta. Y para todos. ¡Gracias! 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 Yo no sé dónde le va, yo no sé dónde le va. Le llevaré un cantecito, para qué le llorar, para qué le llorar. Los niños dije que era invadir y dolor madre, que situación es imposible. Si no panes delebri duele, ¡Sí! ¡Guía Madre María, Du Arenos! ¡Guía Madre María, Du Arenos! cuando yo salí cantando me voy a decir yo me lloraré me voy a decir yo me lloraré su padre me cayó bailando su padre también fue su padre su padre también fue su padre niño sin que quito nada de esta vez en este tiempo y sin que nace niño sin que quito nada de esta vez su madre María en su padre lo ve su madre María en su padre lo ve su madre María en su padre lo ve su madre María en su padre y le El arroz, los anciores de la fe, los anciores de la fe, y no sigue aquí con la bala de la fe, que en este tiempo no quisiste en la fe. El arroz, los anciores de la fe, 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 los anciores de la fe